No se ve bien No, este salado no se ve bien en la noche No, algunos no se venden Por eso está la luz prendida No se ve bien Otra cosa que... No, no se ve bien No, no se ve bien No, no se ve bien Ay 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 con esto madre Yo pe yo agarrando la luz A mi abuelita no le veo, no sale mucho Tu no mire al envejo A mi mamá mira allá Acá acá abuelita Ya papi Para recuerdo abuelita Mientras viva te da hasta abuelita Ajá Más le da mucho trabajo Ahí está mi estimado platanazo En la luz se ve Falta más luz Luz como te digo A ver cándale el foco 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 Jorge Está mojado tu mano Pejote Está mojado tu mano Pejote No 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 No